El daño económico en operativos por la comercialización de medicamentos adulterados y falsificados asciende a más de un millón de dólares en más de ocho trabajos realizados durante los últimos días. En los últimos días se ejecutaron operativos en el pasaje La Tablada y la Garcilaso de la Vega, medicamentos estaban camuflados en cajas de galletas. Queremos rescatar que en esta operación ya tenemos 15 personas involucradas en esta primera organización criminal que tiene como núcleo de irradiación la población del desagradero. Afirmamos esto pues, la variada mercadería que ha sido decomisada en la operativa del día sábado nos hace conocer que son precisamente estas mismas empresas productoras de estos insumos quienes estuvieran siendo comercializadas al interior del país. El fin de semana se logró la intervención a tres depósitos en la ciudad de La Paz donde se logró secuestrar gran cantidad de medicamentos y otros insumos médicos y personas parte de la red criminal desarticulada en desagradero. En las cajas que han sido comisadas por la policía boliviana encontramos al igual que en las otras operaciones nombres y direcciones para el envío al interior. En este momento ya cursa en el despacho del representante del Ministerio Público un informe acerca de direcciones a las cuales se habría enviado esta mercadería en el interior del país y desde luego serán intervenidas cuando el comando así lo disponga. En las cajas se hallaron listas y direcciones para el envío de estos medicamentos al interior. Vamos a ver, como dijo el coronel Aguilera, vamos a ver hasta dónde llegan los nexos, las relaciones, se está haciendo la investigación correspondiente. Ustedes han podido ver, estamos realizando operativos también en el interior en forma coordinada con autoridades del Ministerio de Salud, el Ministerio Público. Una de las aprendidas el fin de semana trasladaba a otro depósito todos los medicamentos falsificados. Una de las personas que se encuentra, que será cautelada en minutos más, era empleada de estos y había procedido al trasiego, es decir, al traspaso de un depósito a otro con la finalidad de entorpecer el primer operativo policial. Hay que rescatar que como consecuencia de las actividades que está efectuando su policía boliviana, varios de estos negocios, es decir, los que se dedican al expendio de estas sustancias, han cerrado sus puertas, lo que no quiere decir que las actividades policiales hubieran cesado. Otro punto a atacar será el contrabando hormiga, ya que en la ciudad de El Alto existiría también la venta de esos medicamentos falsificados. Primero, siempre el regente tiene que controlar, lo primero, como le dije, que llegue y tenga la seguridad que llegue de un laboratorio, que tenga todas las normas, toda la inscripción que tiene en sedes o en AGMED. Luego tenemos que controlar el sello de ASPROFAR. Este sello nos indica que es del laboratorio INTI, el día que lo han registrado. Luego tienen que verificar, no fuera de la cajita el vencimiento, nosotros siempre les mostramos que el vencimiento esté dentro del medicamento, así como usted puede observar, en el producto. Y tiene que conceder también en la cajita el mismo vencimiento. Y tiene que tener también el registro sanitario. Si no tuviera el registro sanitario, nosotros lo tenemos que observar. ¿Cómo reconocer una farmacia legal de una clandestina? Sigamos los próximos pasos. Uno, el letrero de farmacia debe ser visible, fijo y no móvil. Dos, en el letrero se debe anunciar el horario de atención. Tres, la dirección de la factura debe coincidir con el lugar donde se encuentra la farmacia. Cuatro, la farmacia debe tener un nombre que la diferencie del resto. Cinco, la farmacia debe contar con una resolución de apertura emitida por el sedes. Se debe colocar en un lugar visible. Seis, el regente debe usar un guardapolvo blanco. Siete, se debe exhibir el título del profesional farmacéutico o regente que atienda la farmacia. Ocho, el regente debe portar una identificación o una etiqueta con su nombre. Recomendaciones para comprar medicamentos. Verifique la fecha de vencimiento del medicamento. Revise el registro sanitario. Si el fármaco es importado, debe tener la sigla II y el número del registro. Si el medicamento es nacional, debe tener la sigla NN y el número de registro. La vacuna importada debe tener la sigla VI y el número de registro. La vacuna nacional debe tener la sigla VN y el número de registro. Revise que la caja del medicamento se encuentre bien sellada. El texto de la posología no debe tener errores ortográficos. Y el texto no debe borrarse fácilmente con una gota de agua. Esto me encuentra las recomendaciones.